Ivana Serrano, coordinadora región Cuyo del Ministerio del Interior en Villa Mercedes, acompañando lo que es el lanzamiento en nuestra ciudad de las oficinas del RENAPER. Nos cuentas por favor al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar acá, por la presencia de los medios de comunicación tan importante para poder poner al tanto a la comunidad sobre este servicio que está operativizado, digamos, desde principios del mes de febrero, acá en Villa Mercedes. Es la oficina del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación, por una decisión, una definición política del ministro Guado de Pedro, que tiene que ver con la descentralización del gobierno nacional. Trámites tan importantes como el DNI y el pasaporte, hoy pueden llevarse a cabo en esta oficina para que todos los mercedinos y mercedinas tengan acceso a esos trámites, que si bien, obviamente, eso se lleva en el registro civil de las provincias, lo que se quiere con esta oficina es poder descomprimir un poco esos trámites y que la gente tenga acá una opción también para realizarlos, una opción rápida, a la cual se accede mediante un turno que se saca previamente vía web en la página de miargentina.gov.ar, se saca el turno. Siempre tener en cuenta que la oficina funciona en lo que son las instalaciones del ANSES, del Auday de ANSES de Villa Mercedes, eso es muy importante, para que la gente se ubique, digamos, sepa dónde está. Saca el turno y puede asistir a hacer todos los trámites relacionados con los DNI y con los pasaportes, sea cambio de domicilio, sea trámites por extravío de DNI, renovación por edad, bueno, y todos los que por ahí acá están, también nos acompañan los trabajadores, los que llevan adelante la tarea y que, bueno, tienen el contacto diario con la gente y saben lo que la gente más viene a tramitar, digamos, a gestionar. Así que, bueno, lo importante es esto, de que se sepa que hoy los mercedinos y las mercedinas tienen una opción más para poder realizar los trámites nada más y nada menos que tienen que ver con su derecho a la identidad. Entonces, para nosotros es, y nosotras es muy importante que esos trámites sean ágiles. Acá los compañeros y las compañeras me comentaban que al cabo aproximado de 20 días hábiles desde que se realiza la gestión, el documento llega al domicilio de las personas, que en caso de que no se encuentren en su domicilio, en ese momento se les deja un aviso y tienen que concurrir al correo oficial a retirarlo. Así que, bueno. ¿El costo del DNI? Bueno, eso tengo entendido que son 300 pesos para el DNI, 4.000 para el pasaporte, y es una tasa, un sellado, que también pueden abonar de manera previa a visitar la avenida, a gestionar el trámite, digamos, a la oficina, lo pueden hacer vía web. De esta manera adelantan un trámite, ya vienen con el sellado pago y entonces el trámite es mucho más rápido. Día horario de atención del RENAPER en Villa Mercedes, en las oficinas de ANSES. Bueno, si lo quiere contestar acá Norma, la trabajadora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tenemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas. Así que, bueno, estamos ahí dándole la bienvenida, contentos de esta oportunidad y, bueno, muy ansiosos porque es algo nuevo para nosotros. Tenemos un compañero nuevo también que ha venido y, bueno, dándole la bienvenida a toda la ciudadanía. Bueno, quería también aportar que viene gente de todos lados, no solamente los ciudadanos de Villa Mercedes, viene gente de Mendoza, de San Luis, de Río Cuarto. Así que, bueno, estamos sorprendidos para bien, por supuesto, y, bueno, con los brazos abiertos, esperándolos con todo gusto. Muchas gracias y éxitos. Gracias, muchas gracias a ustedes por poder comunicarlo a la comunidad.